Después de Daniel tenemos a Gabriela, luego a Javier, luego a Ana y Sabir, luego a Chava. La canción es para toda la banda que está aquí. De mí mi alma, si yo no me dejé por venir, si yo me hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se engarré. Él quiere la diferencia, no la misma, no la noche de mi mal, la diferencia. No, no, la antes de la noche no me dejé. No, no, la antes de la noche no me dejé. No, no, la antes de la noche no me dejé. No, no, la antes de la noche no me dejé. Si yo me hubiera dicho que triste me esperaba en el volver. Y cuando me toque a mierda, cantaba un ritmo. Por eso fue que me diste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves, me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares, donde no me quieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Bueno amigos recomiendan y nosotros solo ponemos las melodías que nos piden Ahora vamos a continuar rápidamente con Gabriela Gabriela y después Javier, luego Ana Isabel Oiga si mi divina nota que en su corazón hay vacante No nos que yo sea divino, su mirada es transparente Hoy que si cambiamos de pena, nos diga por Dios a los ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego Porque no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras Te lo digo Porque no asociamos su frío y mi fuego, le amo de veras Es que no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Y yo pensé que en el original Que arriba la América dice Norma Hoy que si le digo una cosa Me cura que no me aprovecha En la que usted vino a mi vida Eso es la más linda fecha Porque no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras Porque no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Me ira y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Porque no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras Te lo digo Porque no asociamos su frío y mi fuego, le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Le amo de veras, te lo digo Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras Eso es